Con la presencia del diputado provincial Isidro Duarte, ex intendentes, los integrantes del Honorable Consejo Deliberante, autoridades comunales y vecinos, el Intendente Cot encabezó la apertura del período legislativo 2023 de Puerto Rico. En el año del 40º aniversario de la recuperación de la democracia, como modelo de gobierno y de vida en nuestro país, vengo a este recinto con el orgullo y el alto honor que en el 2019 me confiaron los vecinos ciudadanos de nuestro municipio. El de ejercer el cargo de Intendente de la comunidad que me vio nacer, crecer y desarrollarme. Y frente a ustedes, señoras y señores representantes del pueblo de Puerto Rico, a cumplir por cuarto año consecutivo con la obligación que impone nuestra carta orgánica en su artículo 132. El de inaugurar el período de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante, pronunciando el mensaje de apertura que contenga una síntesis de la labor realizada y los planes para el nuevo período anual de gobierno municipal. Dentro de su discurso, Cot reseñó las inversiones realizadas en el ámbito de la ampliación del parque vial con la incorporación de una moto niveladora, a la que se suman una retroexcavadora y un camión con tanque cisterna. Dentro de los temas destacados, se anunció la creación de la Dirección Municipal de Viviendas, que tendrá su inicio con la construcción de las primeras cinco viviendas en el municipio. El Intendente se refirió a los trabajos desarrollados en obras públicas como el nuevo hospital, el Palacio de Justicia o la travesía urbana. Además, destacó el nuevo servicio de transporte público de pasajeros. En el ámbito educativo, resaltó la incorporación del antiguo edificio de la Escuela Especial Número 8 al patrimonio municipal para transformarlo en un polo educativo. Además del trabajo desarrollado por la Dirección de Políticas Educativas, destacando la tecnicatura en producción agropecuaria y la puesta en marcha del Instituto de Educación Agropecuaria. Explicó las gestiones y concreciones a través del Área Municipal de Discapacidad, beneficiando con el Banco de Ayudas Técnicas a vecinos del municipio, así como la carga y seguimiento de más de 1.200 trámites para obtención de pensiones. En otro tema, el Intendente resaltó los distintos servicios y prestaciones que se brindan en el Centro Integrador Comunitario, integrando distintas áreas como salud, producción, educación y otros. En el ámbito del turismo y la cultura, el Intendente explicó que se apostó a la difusión de los espacios históricos, naturales, culturales y productivos con el acompañamiento a distintos eventos y en ese sentido brindó detalles de la importante y exitosa convocatoria en distintas actividades con un positivo impacto económico en el municipio. En el ámbito deportivo, anunció el regreso del Rally Misionero, que tendrá su fecha los días 26 y 27 de mayo por la tercera fecha del provincial. Explicó las inversiones y obras que se concretaron en el CEDEMU, como el nuevo piso de la multicancha, iluminación y refacciones del albergue municipal, así como la organización de numerosos eventos provinciales y nacionales y, por otra parte, la inauguración del circuito municipal Carlos Alvícer. Desde el área de agro, producción y medio ambiente, se resaltó el programa de tenencia responsables de mascotas que permitió la castración de 1.600 mascotas en el año 2022. El intendente brindó una síntesis de las diferentes prestaciones ofrecidas en el área de salud, abarcando los diferentes barrios de la localidad, junto al acompañamiento brindado a través de la Dirección Municipal de Salud. Y con los ejes de asistencia, promoción y prevención, se detalló el trabajo relacionado al área de desarrollo social, donde se resaltó la continuidad del programa de regularización dominial, que además de dar respuesta a una antigua deuda con los vecinos, permite la incorporación de nuevos contribuyentes. El intendente también explicó las acciones llevadas a cabo en las áreas de juventud, la mujer y la familia, donde, entre otros, se inauguró la sede de la Dirección Municipal en un espacio recuperado. Entre las obras públicas, COT destacó la relocalización y puesta en funcionamiento de la planta asfáltica, así como la puesta en valor de la Plaza del Niño, obras de urbanización en el Parque Industrial en el barrio San Alberto Puerto, entre otros, así como las obras de saneamiento ambiental a través de una labor conjunta con la cooperativa Aguas Puras con la extensión de la red cloacal. Y en ese sentido, anunció la colocación de un nuevo biodigestor para beneficiar a la zona de Los Lapachos, Santa Rita e Influencias. Entre los proyectos para este año se planifica la edificación del Paseo de la Bandera, la puesta en valor del edificio antiguo de la Escuela Especial Nº 8, también del edificio del Salón de Cultura y nueva sede para la Radio Municipal, la continuidad de trabajos de ampliación en la Avenida Costanera, así como obras en distintos barrios, planificación de obras viales, que incluyen la apertura de calle La Valla y Ruta 12, un nuevo acceso a la Costanera, entre otros. Es el primer año que podemos tener acción directa sin una pandemia, con un flagelo que nos afecta a todo el país, que es la inflación. Hemos crecido en forma agigantada, pero siempre con un proyecto claro, con un norte claro, que quedó expresado en este sentido que le queremos dar a la gestión, un sentido que queremos seguir. Sabemos que estamos en un año electoral, sabemos que se presta a muchas cosas, pero sinceramente, desde el total convencimiento de este proyecto político que tenemos y que soñamos generacionalmente como ciudad que hoy lo estamos concretando, desde este extracto y proyecto político los invito a seguir avanzando, a seguir apoyando, a dejar mezquindades políticas, a dejar de lado intereses personales y a avanzar y seguir avanzando por una gran ciudad. Bien decía, y lo vi, el gran esfuerzo que hizo muchísima gente, muchísimos actores de la sociedad. Acá tenemos dos. El primer intendente en la democracia, mi padre, seguido por José Lorenzo Diemiger, Federico Neis, cuantos actores tuvimos en las cooperativas, cuantos pioneros dejaron la vida por nuestra ciudad. Por eso pido la responsabilidad, el acompañamiento en las cosas claras. Puedo reconocer que también tuvimos errores, como también muchísimos aciertos. Pero también le hablo desde el convencimiento de que tuvimos una gestión totalmente ágil, avanzada, donde hoy Puerto Rico es una ciudad diferente. Donde hoy Puerto Rico está dando ese salto de calidad de convertirse en ciudad, pero una ciudad ordenada, que siempre respeta la cultura del trabajo, que es lo que nunca debemos perder. Y hacer siempre y acentuar, y desde el lugar que me toca, y a todos los dirigentes pedirle que siempre inculquen esta cultura del trabajo, que nunca debe perder Puerto Rico para seguir avanzando. Señoras y señores, le agradezco, concejales, le deseo el mayor de los éxitos. Doctor Marcelo Raimondi, muchísimas gracias por el acompañamiento de siempre, muchísimas gracias por la interpretación de siempre, muchísimas gracias por mediar siempre ante proyectos que por ahí hay que hablarlos y mucho. Muchas gracias por su trabajo, felicitarlo por cómo llevó y lleva esta presidencia, este honorable Consejo Deliberante, y a invitarle a toda la sociedad a seguir trabajando, a seguir por este camino, siempre junto a Dios, pero siempre, siempre unidos. Como dice nuestro eslogan, que no es un decir nada más, le hablo del total convencimiento, sigamos unidos porque así vamos a seguir creciendo. Muchas gracias.